Inicio grabación. Muy bien, acabamos de observar en este tema de procesamiento de datos diversas opciones. En el tema de gráficos, nos fuimos por cuadro de diálogo antiguo, histograma. Y aquí tenemos el salario actual para el ejemplo. Podemos colocar títulos diversos o subtítulos o pies de página, pie de gráfico mejor. Pero lo más relevante aquí es ¿Cómo queremos presentar información? Primero sepa, yo puedo que la trabajes todita, sola, como sin ninguna desagregación. Ahí nos está entregando un resultado que es el que usualmente entregan los programas. O sea, toda la columna. Pero esa no es la recomendación. Observen que aquí me da una simetría positiva completamente bien marcada. con una curtosis muy alto porque es puntiaguda. Pero yo no detecto nada de las diferentes profesiones. Ahí es donde llega la importancia de segmentar. Por ejemplo, si yo segmento, compare aquí, le voy a quitar lo de sexo para que no me quede tanto. Categoría laboral. Acepto. No me hace nada. Tengo que volver a hacer la figura que quiero. Acepto. Y aquí, pues, voy a obtener unos resultados. Pero ya según categoría. Categoría laboral, administrativo. Luego me entrega la otra. Tengan en cuenta la escala porque aquí pareciera que esto es muy alto el salario acá con respecto al anterior. Pero es por la escala que estamos trabajando. Este va hasta 60. Y aquí tenemos valores de precios mucho más bajos. 20, 40, 60. Esos son detalles que hay que considerar para poder hacer las comparaciones. Entonces, ¿cómo nos queda más sencillo la comparación? Pues hacerlo precisamente en este caso, no tanto aquí en la segmentada. Puede ser que me analice todos. Acepto. Sino que acá sí puede ser más útil en el histograma, aunque hay todas esas otras opciones, el cruzar acá. Por filas. Recuerden que lo puedo hacer por columnas también. Vamos así por filas como lo teníamos ahora. Acepto. Ya aquí fue el que hicimos ahora, sí, pero es una salida mucho más fácil de leer. Y es más fácil de leer porque tengo la misma escala de medida aquí. Y acá. Entonces son comparables. Es evidente que hay más personas aquí en administrativo que los que más devengan son los directivos y es lo que detecto porque están en la misma unidad de medida acá y en la misma escala de medición. Tanto en los ejes de la vertical como horizontal. Ahora, si es por gusto o mirar cómo es la diferencia con esta otra, vamos a trabajarla. Categoría laboral. Pero por columnas. Acá también tengo la misma escala en ambos y puedo detectar de manera fácil. Ahora, veámoslo. No lo había hecho antes. Vamos a acomodar sexo aquí en fila y aceptemos. Otra manera es agregar. Ahí está. Tenemos hombre y mujer. Hombre en la primera fila y por columnas categorías. Porque aquí en esta segunda en el centro no hay nada. Es porque esta es seguridad y mujeres. Entonces ahí detectamos precisamente eso. Que se detecta en esta figura también es muy fácil. Mujer directiva. Muy poquiticos. Aquí se ve casi nada en esta frecuencia. Una o dos mujeres, tal vez. La mayoría de damas aquí administrativas. Entonces son posibilidades que nos permite el software para desagregar de mucha mejor manera esta información. bien. Ahora, ¿por qué me fui por el lado de antiguos y no me fui, no lo hice por el nuevo, por los nuevos sugerencias de gráficos? Voy a, miremos unas diferencias. Observen aquí la escala. 10, 20, bueno, hasta 100, ¿no? Si yo voy a trabajar con los gráficos antiguos, perdón, con los nuevos generador de gráficos, tenemos esta otra o estas otras posibilidades. Recuerden que tengo segmentado. Voy primero a quitar esa segmentación para que no me, eso se olvida mucho hasta uno que lo ha trabajado seguido. Segmentar. Ya lo tengo a analizar todos los casos, eso está muy bien. Acepto. Y vamos por el lado de gráficos, generar, generador de gráficos. Claro que sí, muy buena la forma. Y ahí todavía nos falta más, ¿cierto? Por acá, observen que yo tengo histograma. Pero hay histogramas de diversas posibilidades y opciones. Este último es muy usual en el tema de pirámides. Cuando hablamos en el tema de salud social en general, pues se plantean muchas pirámides, la forma de mostrar piramidal. Para comparar el tema de la densidad de población, por ejemplo, años, los quinquenios que usualmente vienen las estadísticas de esa manera, de 5 a 10 años, de, perdón, personas de 5 a 10, de 10 a 15, etcétera. Pero aplica para cualquier otro estándar. Yo quiero mostrar de todas maneras este que es el normalito hoy. No quiere decir que en la próxima veamos más gráficos necesariamente, vamos a analizar. Esto, para hacerlo, lo arrastro hacia la parte superior, y vamos a envolver otra vez con salario actual para el eje Y. Ahí está. Y en el eje X vamos a pedir categoría laboral. Ahí la tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Y por eso lo quise hacer por el otro lado. porque aquí lo que me está colocando es la media salario actual. O sea, el promedio. Y aquí en estadísticos yo podría colocar otros estadísticos. La mediana, la mediana del grupo, la moda, etcétera. Pero, de esa manera, yo no detectaría exactamente la distribución de los datos. No la detecto porque está dibujándome, es una especie de comparativo de los promedios. No me está dibujando la frecuencia como vimos ahorita. Entonces, por eso, quiero mostrar esta diferencia. Acepto. Y observamos que de esta manera tengo tres barras, pero acá tengo el promedio de los administrativos, aproximadamente 30. Categoría laboral, el promedio de seguridad, un poquitico más. Y el directivo que está por encima de 60, 67 tal vez, pero me está mostrando son promedios. No puedo, ya no me sirve para el esquema que estábamos planteando de identificar simetría o identificar curtosis. Esa es una diferencia importante y que tenemos que, obviamente, considerarla, que es lo que queremos mostrar nosotros. el tema de mostrar las distribuciones para ver la frecuencia o no, pues, apunta a determinar un supuesto. Es decir, validar el supuesto de normalidad y lo podemos mostrar de manera gráfica con el histograma. pero este dibujo que tengo en pantalla y por el lado que lo hicimos, pues, ya sería más bien como validar o tratar de identificar descriptivamente si hay diferencias en los promedios de los salarios. si bien eso apuntaría a una prueba de una nova si fueran normales o una prueba de Cruz Calvallis, pues, también es cierto que de manera descriptiva uno aquí ya está intuyendo obviamente que hay muchas diferencias. Entonces, son claro que hay que identificar por dónde nos vamos. Si quiero la simetría con el histograma, esta es la opción gráfica y sobre todo por las diversas posibilidades que me brinda para su cálculo. Bien, vamos a dejar ahí esta sesión.